KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días Panamá, hoy es martes 27 de octubre, bueno empezar porque hoy es el día del estudiante panameño de 1947, así que felicidades a todos porque al final uno nunca deja de aprender. Y los estudiantes que lo han tenido difícil, de todos los niveles, universitarios, de media, premedia, de básica, que han tenido que hacer un doble esfuerzo y sobre todo a los padres que hemos aprendido también muchas cosas porque nos ha tocado echar el hombro en las lecciones de nuestros hijos. Un día en el que, pues, ¿qué es lo que pasa en Gunayala? ¿Quiénes son los que quieren que no se utilice la mascarilla? Son el Congreso Cultural, no el Congreso General. Bueno, ya el gobierno movió fichas, cerró las oficinas del Tribunal Electoral y cerró las oficinas del Banco Nacional. ¿Por qué? Porque no va a arriesgar a sus empleados en medio de este pulseo que hay realmente entre autoridades Gunas y las autoridades médicas. Un día también en el que, pues, lo que está pasando en la Asamblea, uno, esta denuncia de Flor Mirachi, porque dice que Zulay no puede decir en el Pleno cosas contra ella. Bueno, eso es un derecho yo creo que constitucional, que el Pleno sirva de foro, perdón, para poder que no se le persiga a la gente por lo que dice ahí. ¿Cómo se va a manejar esto? Un día también en el que, pues, hablando de la Asamblea, ya está en discusión, va hoy a segundo debate el Presupuesto General del Estado 2021. Ayer escucharon a Carlos González, quien es el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, cuál es el panorama de este nuevo presupuesto. Un presupuesto apalancado con mucha deuda, con un déficit muy alto, porque la situación así lo amerita. La relación deuda PIB puede llegar hasta el 60%. Un día también en el que, pues, la señora magistrada, ya es, Marian Carter, magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ayer fue ratificada e inmediatamente juramentada por el presidente Donald Trump. Esto en una semana a partir de hoy. Hoy serán las elecciones norteamericanas. Ya 55 millones de estadounidenses han votado. Bueno, hoy también puede definirse si los Ángeles Dodgers son los nuevos campeones de la Serie Mundial. También quienes podrían llegar a ser los finalistas de nuestro béisbol nacional, Boca del Toro y Chiriquí. Llegan con ventaja, ambos con dos ganados, cero perdidos. Así que el deporte hoy va a ser una noche intensa en deportes. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la nuestra decia que nos sigue por radio en KW Continente y en Canal 21 por Next TV. Jueves 28, siete días para las elecciones, el gran premio electoral del mundo. Sí. Y sobre todo después de lo ocurrido en Chile, de lo ocurrido en Bolivia, de lo que predeciblemente va a ocurrir en Ecuador. Bueno, y todo en medio de esa nueva, yo digo, concurrencia de Venezuela que dice que encontró una medicina que emitía el coronavirus y que la va a poner a disposición del mundo. Con mucho ese optimismo se está tomando esta información. Bueno, le actualizo la cifra. En los Estados Unidos, la votación adelantada electrónica está en 63 millones. No, no chingando. Está en 57,2 fue la votación del año 2016. Ya en este momento está superada casi por 5 millones de votos adicionales y estamos a 8 días de las elecciones. Usted puede esperar que cerca de 75, 80 millones de personas voten, en lo que significaría que estaríamos cerca del 50% del voto probable. Porque en Estados Unidos la campaña del 16 votaron 138 a 140 millones de personas, se calcula. Nunca llega más del 60%. Sí, 55, 58. Estados Unidos puede votar 200 y algo millones, pero se espera que esta campaña, por la polarización que exista, pero también está la pandemia, están votando. En este momento ya más han votado ya más gente que lo que pasó en la campaña del 16. Ahora le hablo un poco sobre la política en los Estados Unidos. Algunas cosas que usted no ve por ningún lado. Usted sabe, Fernando, que los científicos encontraron agua en la Luna. Y por qué eso es importante. Porque ese satélite, después de la Tierra, el planeta Tierra lo más cercano a nosotros es la Luna. Este es uno de los hallazgos más importantes. Ahora se está estudiando que este agua, que es lo que tiene, en qué cosa está, en qué nivel de pureza y todas esas cosas. Pero un hecho histórico importante. Y un astronauta votó desde su estación orbital en las elecciones de los Estados Unidos. E invitó al pueblo norteamericano a votar. No dijo por quién votó, porque no tiene por qué decirlo. Esos son hechos que suenan como inéditos, que estén votando cosas así. También el huracán Z está por Cozumel. Ya es huracán con categoría 1, entra a México nuevamente. Y se supone que su ruta sea entre Luisiana y Texas más hacia Luisiana y Florida en el transcurso de los próximos 48 horas. De manera que no sabemos que cuando salga de ahí, si en el mismo Golfo se hace fuerte o se vuelve una tormenta tropical. El hecho es que hay mucho más tormentas, huracanes en esta temporada como nunca. Y sobre todo aquellas con letras griegas. Nunca una letra griega se había convertido, se había nombrado, pero nunca se había convertido en huracán. Bueno, este es el tercero. Así que esperamos que su base sea rápido. Bueno, la temporada de huracanes termina en noviembre. El 30, sí. Estas cosas están ocurriendo y como Fernando le dijo anoche, fue confirmada como jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, la... Elían Barrett. Ami, Connie Barrett. Connie Barrett. Que constituye una de las cosas históricas más nuevas de esta era postmoderna. Ella es la primera jueza que es confirmada unos días antes, unos ocho días antes de las elecciones, porque eso fue ayer. Y Lincoln, cuando era presidente, le tocó y antes de las elecciones decidió no posponer la elección hasta después de las elecciones. Bueno, pero el señor Trump la empujó. No creo que este hecho per se vaya a cambiar absolutamente nada de la dinámica electoral en los Estados Unidos. Lo que puede cambiar en alguna forma será la actuación de ellos. Pero en la historia reciente de los nominados por el señor Trump y que actúan como jueces federales o jueces de la Corte Suprema de la Justicia, la mayoría de las veces han votado contra él. Se vuelven sensatos después. Esta vez, ella tuvo la oportunidad de posponer. Ella pudo decir, bueno, vamos a posponer esto, pero no lo hizo. La historia de ella estará marcada siempre por este hecho político. Por eso que su discurso de anoche fue una mezcla de distanciamiento político cuando su actitud es política. Bueno, además que también es la primera persona que termina su nominación, su ratificación en el Senado, a las siete de la noche y se juramenta casi minutos después en la Casa Blanca. Así que ya ella es oficialmente magistrada. Y se juramenta sin uso de mascarilla en medio de una pandemia. Ahí le da, dice usted, las cosas que están pasando. Ni ella usó tampoco. Presta la atención a este nombre que le voy a dar. La doctora Leal Brynard. ¿Quién es ella? Bueno, ella es gobernadora del Banco de la Reserva Federal. Y de ganar Biden es casi seguro que podría ser su ministra del Tesoro. Sería la mujer más poderosa de los Estados Unidos. Una de las mentes más brillantes en esta materia de finanzas de los Estados Unidos. Presta la atención a este nombre. Porque yo le doy el nombre de las mujeres poderosas que hay en Estados Unidos. Bueno, esta señora se perfila en los círculos donde se habla del poder de verdad. De que sería, y nada más que nada menos, que ella es ya, ella es gobernadora del Banco de la Reserva Federal. Una mujer de una personalidad. Yo creo que usted se meta a Google, pregunte por ella y verá usted lo que le sale. No es como si usted mete al presidente de Costa Rica, le sale cuatro líneas. Es de verdad. Póngase y mire lo que sale de esta señora. Una mujer extraordinaria. Independientemente de que gane o no Biden, nada más que se lo doy. Porque si gana, presta la atención a esta señora. Bueno, seguimos después de esta pequeña pausa involuntaria. Gracias a nosotros. La culpa a ella. A nuestro eficiente servicio de energía eléctrica. José, como ibas diputiendo, 43.882.266 casos. Los positivos en el mundo mundialmente. Y 1.172.365 es el caso de fallecidos. Una tasa de letalidad mundial de 2.67%. La nuestra es 2,03 a la baja. En los Estados Unidos estamos cerca de los 9 millones. Sí, en los Estados Unidos oficialmente 8.962.734. Ayer hubo 69.361 nuevos casos y 231.045 fallecidos. La tasa de letalidad en los Estados Unidos es de 2.58. Y la INE ya sigue en segundo lugar cerca de los 8 millones, Fernando. La INE ya 7.947.222. Es decir, que ya siendo hoy media, ya llegando a la noche. Y después de Brasil tenemos una serie de países por encima de los millones, como Francia, por ejemplo. España. España, Argentina, Colombia. Y tenemos una serie de candidatos. En México, por ejemplo, se estima que la subestimación de las cifras son extremadamente altas. México, por la situación que pasa, debería estar ya por encima del millón. Bueno, 991.937 es el número de casos en México acumulados. 95.938 fallecidos. La tasa de letalidad sigue siendo de 9.67%. Déjame ponerle al día rápidamente algunas cosas que pasan en nuestro continente. Bueno, ya en Bolivia se decidió que el 9 de noviembre será la toma de posición de Luis Arce, no presidente de Bolivia, con el 55,1% de los votos emitidos. Y participó en el terreno electoral 87% de la población apta para emitir su voto. Algo que no he logrado entender del caso boliviano. Bueno, ¿Arce va a terminar o es cero a cero el juego? Todo el periodo. Todo el periodo. Cinco años al poder. Y sigue Arce controlando el Senado y la Cámara Baja del Parlamento Boliviano. Ayer un juez rechazó o canceló la orden de detención que por terrorismo el gobierno golpista le había hecho a Evo Morales. Pero Evo Morales todavía no ha regresado a Bolivia. Me imagino que está esperando que las nuevas autoridades tomen posesión antes de que ocurra algo allí. Esto también, súmela a lo que está pasando en Chile. En este momento en Chile viene un proceso. Alguien me ha preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar en Chile? Bueno, en Chile puede pasar un montón de cosas, pero no es nuestro trabajo de pasar aquí de adivinadora divina. Recuerde que este proceso es producto de todo un levantamiento que desde octubre del año pasado se hizo y culminó en diciembre con un acuerdo de los partidos políticos para tratar de frenar la acción, que tuvo un efecto importante, pero ellos entraron muy tarde. Los partidos se dieron cuenta. La lectura que hicieron del Chile que estaba pasando estaba desfasada. Ojo con Panamá, hay que hacer la lectura correcta del estado de ánimo de la masa. No lo que digan los influencers. Es el estado de la misma base social de la sociedad. Bueno, allí va a haber elecciones el 11 de abril. Ya veremos cómo se organiza ese proceso, quienes participan. Recuerde que esto debe ser mitad y mitad en términos de hombres y mujeres. Habrá representación indígena y después en mayo tomará posesión y ya veremos la reforma. Por lo pronto, las estimaciones financieras indican que algunas porciones importantes del modelo económico se mantendrán. Otros apuestan a que no y esto genera un nivel de incertidumbre porque el modelo chileno es neoliberal a ultranza. Sobre eso vamos a tener hoy una entrevista con un pensador chileno, Axel Kaiser. En la Unión Europea la situación del COVID está fuerte. Bélgica, Francia, la autoridad dice que está fuera de control. Alemania, España, Inglaterra. Y se incrementa por los problemas que hay, por ejemplo, en la confrontación del señor Erdogan con el presidente francés. Y Francia unitariamente ha salido a responderle al señor Erdogan. En aquella cosa que dijo que el presidente francés necesitaba un análisis psiquiátrico. Hay presidentes que se olvidan que son presidentes. El otro que dijo que... Alguien que volar a la presa. Que Hinton podría volar a la presa. Eso fue el presidente de los Estados Unidos. Hace la semana pasada. Pero bueno, estas cosas están ocurriendo. En el momento que quizás lo más importante que va a ocurrir dentro de los próximos ocho días, el próximo martes exactamente, el 3 de noviembre, son las elecciones de los Estados Unidos. Algunas cosas importantes que usted debe tener en la mente. No solamente se juega la presidencia de los Estados Unidos entre un republicano que es, más que republicano, es Trump. Y le digo por qué. Porque Trump ha impuesto su modus operandi al partido republicano. Y el partido demócrata con Biden. Esa es la primera disputa que la mayoría de la gente le presta atención. Pero también está en disputa un tercio del Senado de los Estados Unidos y toda la Cámara de Representantes. De acuerdo a las estimaciones, la Cámara de Representantes debería ser ganada fácilmente por los demócratas. Incluso incrementando el número de representantes de esas cámaras bajas. El Senado hoy encontró el republicano que ayer votó 52 a 48 a favor. Solo una republicana votó Pontar, la señora, creo que fue la senadora de May, que está perdiendo las elecciones ahora mismo. Y un demócrata votó también por ella. El 48 a 52 fue la votación. Hoy, para poder que el Senado pase a control demócrata, si es que pasa, los demócratas necesitan cuatro ganancias netas. Cuatro senadores netos pueden perder dos. En las elecciones se juega un tercio del Senado. La diferencia es que en este tercio le tocan 22 de esas elecciones al republicano y 11 a los demócratas. De los demócratas 11 hay dos en riesgo y de los republicanos en juego. En riesgo quiere decir que pueden o no ganar o perder. Hay ocho. De esos ocho hay tres en serias dificultades con pocas probabilidades de ganar. No estoy diciendo que no vayan a ganar. Lo que queda en juego 1. Si hay un empate y gana Trump, decide el vicepresidente de los Estados Unidos. Cuando hay empate en el Senado de los Estados Unidos, decide el vicepresidente y tendrá que presidir la sesión para poder votar. Entonces, preste la atención y cuáles son esos estados que deben prestar la atención. Aquí se los tengo. Colorado, Arizona, Alabama, Nevada, North Carolina y South Carolina, Iowa, Georgia, Montana, Michigan. Me queda, me ha faltado uno. Esos senadores, en Georgia hay dos republicanos que van. Ahí puede ganar un demócata y un republicano. En Arizona, la senadora está a punto de perderla. Compite contra un astronauta de una gran popularidad. Y la senadora de May, Conor Pollins, que está a punto de perder también. O sea, ya faltan tres. Uno define esto. ¿Dónde están las estrategias? En los siete estados. Por eso te ve el presidente de los Estados Unidos yendo a qué cosa. A Pensilvania, a Wisconsin, Florida. Porque el resto, estas tres, Pensilvania, Florida y Wisconsin, lo ganó el presidente. La pasada contienda. Ahora, en los estados que son fluctuantes, las encuestas que se han modificado mucho para poder acertar, la mayoría de esos estados lo dan a favor de Biden. Si eso va a ser así, lo sabremos entre unos ocho, siete días. Igual que el que sigue estando la incógnita, por lo menos en esta encuesta de The Economist, de Georgia. Georgia es el único estado que aparece en blanco. Es decir, no hay definición clara. Hay. ¿Cuáles son las fuerzas motrices que están moviendo esta campaña los estados, señores? El odio. ¿El hijo de Biden? No. ¿Que Trump haya tenido tantas mentiras? No. Las fuerzas motrices de esta campaña es el COVID y la economía. Son las dos fuerzas motrices. Primero el COVID y la economía. Al presidente lastimosamente le ha caído, simultáneamente, en su contra. Esto porque en esta semana, final de las elecciones en que él pensaba que esto daba para el lado de la vuelta, resulta que el COVID ha resurgido. Estaba en un promedio de los últimos cuatro días por encima de los 67.000 casos. Había caído 30.000, 40.000. Y llegó a momentos en que estaba en 83.000. Y 83.700, lo más alto, entre el fin de semana este que acaba de concluir. Y los hospitales se ven abarrotados. Es más, hay hospitales de niños en El Paso, por ejemplo, que han prestado sus instalaciones para atender COVID. Y la pandemia está golpeando con fuerza a los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Por el problema de la máscara. El presidente ha hecho de no uso de la máscara su campaña. Y el virus le ha ganado la batalla. Les recomiendo, hay unas publicaciones que se están dando que es este virus. Las cuatro cosas más poderosas de este virus. Para que nosotros aprendamos un poco. Y de eso es falta de uso de mascarilla. Y ayer, en la toma de posición, en la juramentación de esta jueza federal, estaban sin mascarilla. Y repartiendo sin mascarilla, el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, su equipo interno, golpeado duramente. O sea, los eventos últimos, que no son ya borrables para la gente que va a votar, son imágenes casi prácticamente mortales. ¿Qué va a pasar en las elecciones de los Estados Unidos? Ya ha votado más de 63 millones de norteamericanos. Se espera que en las próximas tres días ese número sobrepase el 50% de la potencial electoral. El presidente de los Estados Unidos ayer en Pensilvania decía, si nosotros perdemos Pensilvania es porque nos han hecho un fraude descomunal. No tiene ninguna prueba de eso. Recuerde, en las elecciones pasadas, en el 16, votaron 57.3 millones de norteamericanos con estos mismos métodos. Y ahí no dijo el presidente que había fraude. Bueno, él dijo que había fraude, pero después lo desestimó porque había ganado. Claro. Entonces, cuando los que están perdiendo dicen que hay fraude, tenga seguro que esa información es más mala. Hay mucha atención en el mundo sobre esto. Ayer, por ejemplo, no por las elecciones, sino por el incremento de la pandemia, las bolsas de Nueva York se desplomaron. Se desplomaron ayer. Y al no haber incentivos a la vista, entonces la situación no es tan buena para el señor Trump porque no puede hablar ni siquiera de la bolsa que tanto le gusta. Porque ahí está el negocio de los que tienen dinero en los Estados Unidos. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar de Panamá, cómo estamos en el COVID. Quisiera hablarle de esto que está pasando en Gunayala, porque es inaceptable. Recuerde, Fernando, que una de las responsabilidades del Estado es el tutelar al bien común de la gente y el bien tutelado de la salud. La vida es el principal derecho humano de la gente. Hay más de 45.000 indígenas afectados por esta medida y en Gunayala hay un brote de coronavirus fuerte. Y si se van las autoridades de la región, usted se imagina lo que está pasando. Yo invito a los hermanos de Gunayala a que rectifiquen esta medida. Nosotros no podemos exponer a la gente y ver las mujeres que una salen con sus mascarillas bien bonitas. Creo que... Y esto no fue el Congreso, ¿ah? El Congreso, este fue el Congreso Cultural. Un grupo pequeño definiendo, ¿verdad? Además, Gunayala no solamente está siendo atacado. Por el coronavirus, ahora se lo explico. Si no, por el narcotráfico. Ojo. A la vuelta, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar, Fernando, también, perdón. Hoy, esta semana, culmina la Asamblea. Pero yo quisiera hablarle la diferencia entre populismo. Porque mucha gente está hablando del populismo, de lo malo del populismo. Y yo estoy en contra del populismo. Pero eso no quiere decir nada de las políticas progresistas sociales y de los ajustes que requiere el país. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que los cunas creen que nosotros vivimos en una república federal. Somos una república unitaria. Por constitución. Por constitución. Así que yo creo que las autoridades de salud tienen que tomar cartas en este asunto y no dejase amedrentar.